¡Papá! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Me siento en tierras extrañas Recorriendo el universo Recorriendo el universo Me siento en tierras extrañas ¡Qué bonitas las letras del son guasteco! Y en esta ocasión la petenera Los da la bienvenida a nuestro Veracruz Agropecuario Gracias por acompañarnos Sean bienvenidos a una emisión En la que escucharemos de una actividad De gran abolempo y tradición En el estado de Veracruz Nos referimos a la ganadería Y en este caso un ejemplo exitoso de ganadería sustentable Una tradición que para una familia La que queremos mucho La familia Hernández de La Joya Municipio de Acajete Representa algo muy especial Hemos tenido la oportunidad de estar con ellos en campo De escuchar al abuelo, al padre Y hoy el hijo de esta dinastía está con nosotros Los conversaremos más adelante con Eduardo Hernández del Campo Él es abogado de profesión Pero de corazón, pues un ganadero Desde niño, acompañó a su padre y al abuelo Al corral, a la ordeña A la elaboración de los productos derivados de la leche ¿Qué tal el prestigio que tienen los productos lecheros de la región de La Joya? Pues hoy aquí estaremos conociendo parte de lo que esto sucede Y alrededor de una raza de ganado muy conocida Como lo es la Holstein Que es principalmente lechero Hay motivos especiales por los que esta raza de ganado Tiene una fama bien ganada Y sobre todo la ganadería de la familia Hernández Que entre otras cosas, como ya decíamos Se han preocupado por agregarle sustentabilidad A su quehacer cotidiano allá en el rancho Así que póngase cómodo Que es momento de comenzar juntos Nuestra Veracruz Agropecuaria La raza holandesa Holstein O frisona Es la más productiva de todas las razas lecheras Se originó en dos provincias de Holanda Frisia Occidental Y País Bajo del Norte La holandesa Es la más pesada de las razas lecheras Y presenta dos variantes de color de pelaje El pinto blanco con negro Y el blanco con rojo La variante dominante es el pinto blanco con negro No hay animales enteramente blancos Ni enteramente negros Los cuernos están siempre presentes Aunque el descorne es práctica común Por lo que respecta al tipo de ganado frisón En Holanda Muestra más vastedad y menos angulosidad Que sus descendientes de América Donde a través de una excelente selección Y programas genéticos bien dirigidos Se ha producido un típico animal lechero Ángulo de cuerpo profundo Y sin tendencia a la gordura Es por esto que ha superado al ganado frisón de Holanda En rendimiento lechero Entre algunas de las características Que presenta la raza Holstein Es que su cuerpo es anguloso Amplio Descarnado Considerando el periodo de lactancia Su cuello largo Descarnado Bien implantado Muestra Gran capacidad corporal Relativamente grande En proporción al tamaño Barril profundo Y medianamente ancho Cuenta con ubres de gran capacidad Y buena forma Fuertemente adherida Pezones medianos Y colocación en cuadro Y bien aplomada E irrigada Qué bonitas praderas Y qué gran trabajo ha hecho Insistimos La familia Hernández Allá en La Joya Y en otros lugares Aledaños Porque Bueno Si se trata también De la conservación De los pérdios Y de esas praderas Hay que estar también Pendiente De lo que ocurre En los lugares Con los que colindan Y en ese sentido Es parte de las cosas Que han sido efectivas Para la cría Y para el aprovechamiento De la raza de ganado Holstein Del cual Hoy escucharemos Estamos felices Ya le decíamos De recibir aquí en el estudio Al integrante De la tercera generación De una dinastía ganadera Él es Eduardo Hernández Del Campo Y de entrada Eduardo Qué gusto Recibirte aquí en el estudio De nuevo Porque tú ya Has estado por acá con nosotros Bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Y pues me encuentro La verdad muy contento Muy feliz De que me hubieran Ha hecho la invitación Y aquí estamos Para seguir platicando Un poco de lo que es La ganadería Y lo que hacemos En la familia Hernández Allá en La Joya Es que sabes que Eduardo En este programa La audiencia de este programa No solo por televisión Y por radio En redes sociales también El tema de la ganadería Les interesa muchísimo Y por fortuna Para nosotros Porque somos un equipo De trabajo convencidos De que el aprovechamiento Del entorno Y de los recursos naturales Tiene que ser sustentable Sabemos que hay gente Que está muy interesada En conocer Cómo hay familias ganaderas Como la tuya Que demuestran Que la ganadería Y la sustentabilidad Sí pueden ir de la mano Claro Y sobre todo Porque los tiempos Van cambiando Claro El suelo Los recursos naturales Se han ido desgastando Entonces como comentaba yo Hace unos días Peracruz ocupa Grandes extensiones De tierra Que la mayor parte Son destinados A la ganadería Si nosotros En una hectárea O dos hectáreas Destináramos A sembrar Un poco De lo que son árboles Ya sea Maderables O frutales Pues eso nos ayudaría A la retención De agua Porque nosotros Los seres humanos Pues no podemos Este Detener el agua Pero los árboles Todos los días Ellos están metiendo agua A través de sus hojas Y de sus raíces Al suelo Entonces eso nos va a hacer Que pues tengamos más agua Claro Y esa es una visión Que tiene muy clara Tu abuelo Alfonso Me acuerdo cuando estuvimos Con él allá en campo Nos decía que el chiquito Lo mandaban a la escuela Y él decía No, yo quiero irme a ordeñar Quiero trabajar en campo Y esa es su fascinación Y si bien no estuvo En un aula como tal Si ha aprendido En la escuela de la vida Posteriormente tu padre Don Noé Que le mandamos un saludo También médico Veterinario Ostecnista Acudió a capacitarse A Veracruz A la Facultad de Veterinaria De la UB Regresó a sumar conocimientos Y tú como decíamos Al inicio del programa Si bien es cierto Eres abogado También has aprendido Con tu abuelo Con tu padre Y en el día a día En ese sentido Tú tienes claro Que son tres Las bases fundamentales Para una ganadería De excelencia Sí Son tres bases Para mí Importantes Para la ganadería Las cuales son La genética La alimentación Y el manejo Si nosotros tenemos Esas tres características En nuestra ganadería Pues vamos a tener Una ganadería exitosa De rendimiento Y de producción Y en el caso Del ganado Holstein ¿Cuáles son las características Las cualidades que lo hace Tan atractivo Sobre todo para esta Cuenca lechera En la cual tú habitas? Para nosotros Nos dedicamos En la cuenca lechera De La Joya La cual tiene un clima Súper hermoso Donde tenemos abundancia De agua Abundante pasto La cual nos permite Nosotros manejar El ganado Holstein Porque es un ganado Que se adapta Al frío Y es un ganado 100% lechero En el cual Hay animales De producción De hasta 40 A 45 litros Un poco más al día Como repito Tal vez En algunas generaciones Anteriores a mí No se manejaba Tanto lo que era La genética Mi abuelo Fue de los primeros En inseminar Artificialmente El ganado Y así sucesivamente Han ido cambiando Los paradigmas Para ir mejorando Día con día La genética Del ganado Holstein Que es 100% Productor de leche Y además Ha demostrado Como muchas actitudes Para la adaptabilidad Tenemos entendido Así es Y es un ganado Que se adapta Bastante bien Al clima frío Y es muy resistente En la temporada Del hielo A lo que se viene Ahorita Lo que es diciembre Enero Febrero Y un poco de marzo Que es para nosotros La seca más importante Que tenemos ¿Por qué? Porque como cae hielo El pasto Ya no se regenera Al 100% Tal vez en un 40 O 35% Entonces El ganado Es muy resistente A ese tipo de clima Al frío Muy bien Fíjate que eso Eso es muy bueno Que lo compartas Y que lo señales Sobre todo Porque recordar A quien nos escucha Que estamos hablando De una zona de montaña Un temperamento Un poco nervioso Por eso es que Desde que yo voy a manejar El animal Que está en el potrero Y que yo lo voy a llevar A la sala de ordeño Debo de manejarlo Tranquilo Con curiar Sin gritos Sin aceleraciones Sin nada ¿Por qué? Porque el animal A través de su cerebro Ya le vamos indicando Que tiene que ir a ordeñar Que tiene que entrar A la sala Por lo tanto Si yo lo llevo a gritos O le voy pegando Con palos O con piedra Entonces el ganado Se va a estresar Y no va a bajar La leche En ese momento Entonces es muy importante El manejo Que nosotros les damos A nuestros animales En el ato Oye Eduardo ¿Y eso lo aprendiste En libros O con tu abuelo Y con tu papá? Eso lo aprendí En libros Y de mi papá Y de mi abuelo Por mis venas Corre la sangre ganadera Eso de todo un poco ¿Verdad? Eso es cierto El buen trato animal Es importantísimo también Porque estamos hablando De una especie De la cual obtendremos Eventualmente productos Productos deliciosos Como los que ustedes También a su vez ofertan Porque se han involucrado En todo el sistema Producto ganadero Desde la cría Bueno desde las praderas Para empezar Porque ahorita vamos a hablar De la alimentación Desde las praderas Desde el correcto manejo Y posteriormente Los subproductos derivados De la leche Antes de entrar En los subproductos Hablemos de la alimentación Si la alimentación Del ganado bovino Es fundamental Para la producción Nosotros a su vez Manejamos ciertos tipos De alimentos concentrados Especialmente Para que se aprovechen En el rumen de la vaca Y pueda producir Lo que es leche Nosotros a su vez Manejamos Lo que es el silo de maíz Que le damos al ganado Que es yo creo que A nivel mundial Número uno Para producción Tanto de leche Como de carne Que aquí en Veracruz Es una zona También productora De maíz Importante Es una potencia Solamente que hay que Tecnificarnos un poco más Para poder alcanzar El mayor rendimiento Entonces es muy importante Darle la alimentación Te digo Hay que darle concentrado Materia seca Y el manejo De los pastos Los pastos mejorados Que igual Mi abuelo ha sido Una persona Que ha introducido Y ha ido mejorando También con esta visión Que tuvo tu abuelo Estás viendo la sala 38 litros Una vez que presellamos Despuntamos en un tazón De fondo oscuro Para detectar Que no hay alguna bacteria O que no esté enferma La vaca de mastitis Y a su vez Limpiamos con papel de estraza Masajeamos Y conectamos Lo que es La ordeñadora Puede ser un ordeño mecánico Puede ser un ordeño manual Si no tenemos Este ordeñadora Podemos hacer El mismo procedimiento Nada más que Lavarnos las manos Y ordeñar a la vaca Al final de eso Vamos a aplicar Lo que es el sellador ¿Para qué? Para que una vez Que se termine de ordeñar En el hoyito de la teta No entren bacterias Y quede totalmente sellado ¿Sí? Ese es el rancho Ah miren Ahí están Esta práctica Que nos explicabas ¿Verdad? Práctica de ordeño Ese es en el Rancho El Salto El rancho del abuelo ¿Ese dónde está? El rancho El Salto El Salto está en el municipio De Tlacolula Veracruz Tlacolula De ahí surgió todo Para que nosotros Tengamos lo que tengamos ahorita Sí, sí es verdad Y ahí están Miren Las buenas prácticas Ese es el sellado Que nos decías Ese es el sellado Después Ahí ya se está terminando De ordeñar la vaca Se pone lo que es el sello Y al final El producto La leche que tenemos La vaciamos en En los tambos Coladamente Para que no se filtre en basuras Y no se contamine Porque es muy importante eso El manejo de la leche Claro Qué importante es el manejo Correcto del animal De la leche Y la limpieza Y la inocuidad En este espacio Sí, porque al final del día La leche es De grado alimenticio Es un producto Exacto Que tenemos que consumir Nosotros los humanos Y sus derivados Y sus derivados De esto que produce Entonces Tenemos que tener Animales de calidad Leche de calidad Para tener buenos productos Como podemos observar Pues ahí están El bienestar animal Por ejemplo Hay veces que Abajo del establo Pues hay lodo Hay piedras Y todo eso Entonces yo me di a la tarea De Componer a esa parte Y ahora mis vacas Ya tienen un piso Donde pueden estar Este Pues conforme Más Más cómodas Miren Claro Ahí se ve Les digo No necesita ser Un lugar grande Sino un lugar chico Pero bien hecho Sí Y eso es ganar Ganar Es bueno para todos Oye se ven bien contentas Además esas vacas Están muy bonitas Muy bien tratadas Con un correcto manejo Y también contribuyendo A la noble misión Y como decíamos Hace un momento De eventualmente Contribuir A la transformación De la leche Para los deliciosos Quesos Que también Tú y tu familia Tienen muy buena fama Ya en la joya Háblanos de esta etapa Sí pues bueno Ya una vez Que se termina de ordeñar Llevamos Toda la leche A la casa Donde mi tía Mi tía Liz Tiene su La fábrica Saludos a Liz Por cierto Y ahí se transforma Ahí pasa por lo que es La pasteurizadora Y después Depende del queso Que se quiera preparar Ya sean frescos Maduros O este ¿Cuántas especies O tipos de queso Se preparan? Mi tía Liz maneja Alrededor de lo que son 16 variedades De quesos Entre los maduros Los frescos Y los ahumados También ella es una persona A la cual le ha gustado Involucrarse En este tema Y se ha ido a especializar Para aprender Los diferentes Tipos de queso Nosotros contamos Con una certificación Italiana Que se llama Late Nobile Que es la certificación Que avala Las praderas De las vacas Donde quiere decir Que las vacas Se encuentran En un pastoreo Al 100% Con un tipo De pastura certificada Eso es también Lo que nos va a dar El plus En nuestros productos Lácteos Efectivamente Y en este proceso Eduardo Digamos En toda esta historia Que para ti Para tu familia Representa La ganadería Y el aprovechamiento También de los productos ¿Cuáles son algunos De los principales retos Que han tenido que enfrentar? Nosotros hemos tenido que enfrentar El reto De Válgase la redundancia De la competencia Que tenemos Con los productos Que son hechos A base de leche en polvo Los productos De leche en polvo Los productos Que se hacen Tal vez no 100% de leche No Un queso natural Pasturizado No puede competir Con un queso Que es de leche en polvo Porque Oye competencia Desleal Desleal Así es Entonces el precio Pues va Va a derivar un poco De ahí en fuera Pues yo creo que Todos debemos De participar En este aspecto Nada más que sí me gustaría Que diéramos un poco Más de difusión Se diera más difusión Al tema de De la leche ¿No? Al tema de los quesos De cómo se producen De cómo se hacen Para que la gente Pues vea Y esté consciente De lo que uno está Consumiendo Más importante ¿No? Entonces Habría que hacer Algunas campañas O unos spots publicitarios Para dar a conocer El proceso ¿No? Cómo se rehace Claro Y que quede claro El valor agregado Que ustedes le brindan A estos productos Y la calidad De un producto En el que Una familia Como la tuya Y como muchas otras De esta región Porque también hay que decirlo Ya decíamos al inicio Del programa La ganadería Es una actividad De abolengo En Veracruz En la región sur Tienen un tipo De potencial En el norte Otra Y en esta zona De montaña Ganados como el Holsten Lechero Sobre todo Primordialmente Brinda esas opciones Pero ustedes Que se han involucrado En todo el sistema Producto Ofrecen un producto Justamente de calidad Que requeriría Un precio justo Y un trato digno Un precio justo Y un trato digno Para que también así A la hora de Comercializar el producto También sea rentable Para Para las personas Que lo procesan Y para los que Producimos la leche Exacto Entonces es una Cadenita de ganar Ganar Exactamente Porque además Mira Pues este 2020 Nos ha quedado muy claro En este año pandémico Las Digamos Como el tema De la salud La agenda De la salud Pública Es la que encabeza En el planeta entero Y las personas Que consumen Productos Ultraprocesados Son quienes En ocasiones Tienen enfermedades Como diabetes Como obesidad Como hipertensión Tiene que ver Con el consumo De estos productos Que son muy nocivos Para la salud En el caso De ustedes Y tu familia Promueven Una ganadería Sustentable Que en consecuencia Ofrece productos También naturales Y saludables Así es Y de calidad Más que nada Entonces Pues nosotros Ahí en el negocio En la quesería Tenemos Pueden ver las etiquetas De cómo vienen Los productos O sus productos Que contienen Los quesos Y ya sea La crema El yogur Las gelatinas Los pies Los panes Todo O sea Viene realmente Hecho 100% De leche de vaca Producida en pastoreo Entonces Es muy importante Que los consumidores O la gente Sepa realmente Lo que está consumiendo Porque no sabemos ¿Qué cosas más Traigan los productos Que nos puedan hacer daño Como tú bien acabas De mencionar Claro Ahorita por suerte Por fin se aprobó Esta ley De etiquetados claros Y entonces Ahora el consumidor Es el que tiene El balón Está en la cancha Del consumidor Para que nos demos El tiempo de leer Como tú dices ¿Cuáles son los productos Que tiene algo? Y digamos Estamos aquí En Veracruz Pues aprovechemos Este tipo de opciones ¿Ya han platicado Por ejemplo Con algunas autoridades Del sector Para esta campaña Que por ejemplo Que tienes en mente? Primero hicimos Unos movimientos Donde pedíamos Que se esclareciera En los supermercados Que leche es 100% de vaca Y que es Fórmula láctea Entonces ahora En los supermercados A través de los diputados Y algunas personalidades Se ha hecho Ese movimiento Y podemos ya observar Que en las tiendas Departamentales Ya se produce Lo que es leche Leche 100% de vaca Y fórmula láctea Entonces también Esa campaña O este reto Tan importante Que tenemos Los productores Deberíamos De volver a hacerlo Para que se dividieran Y viéramos realmente A través de la Secretaría De Salud No sé Diferentes Instituciones públicas Que nos ayudaran A hacer esta publicidad Y realmente La Secretaría Del Consumidor Pensé en eso Estaba pensando yo En la Secretaría De Salud Por supuesto Desarrollo agropecuario Economía Y si las instancias Que protegen al consumidor Claro Que se involucren En este tema Donde Pues obviamente Van a apoyar A un sector Y más que nada A la gente Que lo va a consumir Que está segura Que ese producto No le va a hacer daño A su salud Por ejemplo Especialmente Los toros Se siguen capacitando De manera permanente Nos consta Porque los conocemos Desde hace mucho Y para nosotros Ha sido un enorme gusto Tenerte en esta emisión Gracias Eduardo Hernández del Campo Saludos al abuelo Al papá A la mamá También A toda la familia Gracias Y felicidades a ti también Porque sabemos Que estás esperando ya Al próximo integrante De esta dinastía Hernández Así que eso también Lo celebramos Eduardo Felicidades A ti y a tu compañera Pues muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a usted también En casa Por habernos seguido En esta emisión Gracias a este gran staff Allá arriba en cabina También A Jorge Monge En nuestras redes sociales Que nos ha hecho Un gran apoyo también Durante esta temporada Adriana Reina Torres Méndez Ha sido la responsable En esta emisión Del peinado Y del maquillaje Y pues yo soy Isabel Apacheco A nombre de todo Un gran equipo Le agradezco mucho Que nos haya acompañado Y hasta la próxima emisión De Veracruz Agropecuaria Con coplas veracruzanas Con coplas veracruzanas Que de principio La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta